Nicole Dayana Vilcaza está. Felicitaciones Nicole, ayer estuviste intratable en el terreno del juego. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todo el público oyente. Sí, el día de ayer fue un partido muy reñido en el cual traté de dar el 100% para poder lograr el triunfo y celebrarlo en conjunto a la región de Puno. Prácticamente pusiste la cara, literalmente, ¿no? Porque se cayó un balonazo en la cara, ¿no? Ah, bueno, sí, fue por falta de conversión con mi libro, en donde, pues, ella también intentó llegar al balón, yo ya me había lanzado y, pues, en toda la parte lateral derecha del rostro me cayó el balonazo. Sí, Wanchak era el equipo a vencer, ¿no? Sí, Wanchak era nuestro rival más fuerte que teníamos y nosotras ya estábamos mentalizadas para dar, como se podría decir, el 200% y lograr el triunfo para clasificar a la nacional. ¿Es el partido más duro que te ha tocado? Bueno, en la categoría... ¿O recuerdas otras? Bueno, mi partido más fuerte personalmente fue en el interescolar, cuando jugué con el club de deporte, con el colegio Alfredo Rebasa Costa, en el cual tenía dos seleccionadas y, pues, fue muy duro también al jugar y llegamos a un tercer set y también en los juegos escolares ocupamos el cuarto lugar, el cual nos sentimos muy orgullosa, pero sí fue un partido muy reñido ya que las chicas tenían un nivel de juego muy bueno, tuvimos que esforzarnos bastante y se podría decir que hasta dejamos la camiseta súper mojada. Sí, Nicole, a ver, parecía que luego de ganarle a Cusco todo era pan comido, que se podía definitivamente, a ver, conseguir fácil la clasificación, pero Julián que hizo sufrir también más de la cuenta, ¿no? Bueno, todos los oponentes que tenemos como contrincantes de equipos tienen un buen nivel y es por eso que llegan tal vez hasta una macro regional, pero nosotras puede ser que teníamos más confianza porque habíamos logrado derrotar al equipo de Huanchac, pero también esa confianza que teníamos tal vez al inicio nos dejó un poco más, con más dificultades porque teníamos la confianza de que íbamos a ganar, pero hemos descuidado también un poco nuestros puntos débiles, pero después de eso hemos tratado de mejorar y hemos logrado el triunfo y Juliaca también fue por un equipo muy aguerrido, las chicas no dejaban caer los balones, lo celebraban a lo máximo, tenían una barra que era muy bonita y ahí se sentía la tensión entre la barra de Puno y Juliaca ya que los dos apoyaban mutuamente a sus equipos. ¿Estaba tu familia también apoyándote ahí? Sí, mi abuelito vino desde la ciudad, desde el centro poblado de Caritamaya y pues este triunfo va dedicado para él y para mi papá que hoy día es su cumpleaños y yo tenía la ilusión de sí o sí ganar para que mis papás se sientan orgullosos personalmente de mí y también darle las gracias a todas las personas que nos han apoyado desde muy lejos que han venido solamente para vernos y apoyar al equipo de Puno. Gracias Nicole, felicitaciones y a seguir triunfando en esta disciplina, siguenos regalando alegrías a la región Puno. Sí, nosotros también cuando lleguemos a la ciudad de Piura prometemos esforzarnos lo máximo para traer un logro y lograr llegar al podio y que la región de Puno sea reconocida como una ciudad destacada en el deporte del vólibol. Muchas gracias. Perfecto, Nicole Dayana, Vilcasa, Connie. ¡Gracias!